Y ahora, OVM Radio, junto a la Gerencia Ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Bienvenidos al programa Cadena de Vida. Estoy muy contenta y feliz que estén todos ustedes ahí, expectante de esta nueva edición de este bello programa. Pero antes, permítanme llevarle un mensaje de nuestro patrocinador. PazAway.org es una plataforma especializada en recordar a nuestros ancestros y seres queridos, pues vivirán mientras los recordemos. Visite a PazAway.org. Ya saben, PazAway.org. Y ahora vamos a pasar al tema de hoy. En tiempos difíciles, recibe aliento en Dios. Nos visita vía Skype desde Buenos Aires, Argentina, Ana Manokian. Quiero decirle que ella, pues ha sido una persona muy educada, tiene muchos títulos, de los cuales más adelante en el programa ella estará compartiendo con nosotros. Pero vamos a dirigirnos a ella como pastora, porque eso es lo que es. Pastora. Bueno, muchas gracias. En este momento estoy ejerciendo la profesión más que estar pastoreando iglesias, como lo he hecho tantas veces y he fundado algunas iglesias acá en Buenos Aires. Pero ahora estoy desarrollando esta parte de la profesión con un doctorado en neuropsicología. Así que mi especialidad es la neuroteología. Algo nuevo, distinto, la neuroteología. Por eso es que estoy hablando sobre esos temas, entendiendo dónde está la fe en el cerebro, dónde creemos, dónde nos ha puesto Dios la fe en la cabeza. Qué interesante, si fueses pastora a describir lo que es realmente estudiar la teología por en sí y estudiar la neuroteología, ¿cómo lo describía? Es el estudio del cerebro y lo que Dios dice en la Biblia, que nosotros creemos de tapa a tapa, pero no sabemos dónde se encuentra la relación con Dios dentro del cerebro. Antiguamente se decía que era una relación en el corazón, pero el corazón es un músculo. Nosotros sabemos que hay una mente que no sabemos todavía, la ciencia no sabe dónde está, pero en nuestra mente está también Dios. Así como en toda nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro ánimo. Entonces, todo eso está en algún lugar. Y yo me pregunté siempre, desde muy chica, yo soy creyente desde muy chica, y siempre me pregunté con qué parte de nuestro cuerpo creemos. Por qué hay personas que necesitan convertirse una y otra vez, por qué hay personas que cambian de religión, y dónde está ese cambio en el cerebro, dónde se producen estas características de acercarnos a Dios. Y bueno, ese es motivo de mi estudio y mi investigación. Tengo varios libros escritos sobre ese tema, y es lo que me apasiona. Conocer a Dios es lo más apasionante, pero saber cómo creemos es muy importante para poder evangelizar, para poder entender muchos pasajes de la Biblia, que en especial dice cómo debemos predicar, qué debemos hacer, cómo debemos compartir el evangelio. Bueno, todo eso funciona en nuestro lenguaje, en nuestro cerebro. Pastora, hablando de todo esto, me hace pensar en las profundidades del ser humano en cuanto a la mente. Cuando un ser humano pasa dificultades, problemas que saben que ellos no pueden resolver, ellos no pueden hacer nada en sí por sus propias fuerzas. Cómo es que opera la mente, y cómo es que los podemos llevar a que ellos entiendan de que hay un Dios supremo, y que Él sí tiene control de todas las cosas. Evidentemente, evidentemente, a través de la palabra lo podemos percibir claramente, cómo es que el ser humano se puede tranquilizar y esperar en Dios. En realidad, nosotros tenemos lo que Dios nos ha dado, una mente, corazón, fuerzas, emociones, para salir adelante en momentos de necesidad. La Biblia tiene cantidad de promesas de Dios que podemos apropiarnos de ellas y empezar a creer. Y en realidad, hay algo que Dios nos ha dado que, en términos químicos primero y luego en términos psicológicos, se llama resiliencia. Esa es esa característica que tienen los metales cuando son puestos a un fuego muy fuerte que se pueden doblar, se pueden trabajar. Bueno, nuestra mente y nuestras emociones también poseen resiliencia. Cuando estamos al borde, al límite, en un problema, la palabra de Dios dice que nosotros podemos confiar en Él y que no nos pone más pruebas de las que podemos soportar. Así que si soportamos el fuego, si somos ese metal, Dios está trabajando con nosotros, haciendo una nueva criatura, haciendo un nuevo modelo de persona. Y eso es lo que la Biblia dice, lo dice la psicología, pero muchos años antes ya lo decía la palabra de Dios. Así que tengamos en cuenta que eso Dios nos lo ha dado y debemos buscarlo, debemos ser conscientes de que si confiamos en Dios, Él trae ese aliento a nuestra vida, ese poder para ser transformados, ser transformados no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. En Isaías 41.10 dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo, pero hay personas que sienten y perciben la vida como que siempre están luchando, siempre se sienten que están dentro de un proceso y que no ven cuando se acaba. Bueno, es porque confían en la palabra de Dios, confían en Dios, pero no confían totalmente en lo que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces, yo lo que quiero recalcar es que nosotros somos personas resilientes, personas que podemos salir adelante porque Dios nos ha dado esa fuerza. La cruz de Cristo hace que nosotros hayamos adquirido esa fuerza, ese poder, que podamos apropiarnos de la palabra de Dios, de las promesas de la Biblia. Y en realidad hay ahí algo que parece que las personas dividen entre lo que piensan y lo que sienten. Entonces, ese es el problema. Las personas no pueden salir de su estado porque no terminan de confiar en lo que Dios ha hecho en sus vidas y lo que hace todos los días Dios en nuestra vida. Y pastora, la mente del ser humano siempre necesita refugiarse, siempre necesita sentir protección, sentir amor primordialmente para poder funcionar. Sino que nosotros tenemos que tener esa alianza con Dios, nuestro creador, para poder funcionar plenamente en este planeta tierra. Claro, por supuesto, pero también tenemos que entender que esa relación de protección Dios ya no las ha prometido. Cuando yo tengo temores, cuando yo tengo miedos, cuando yo tengo angustias, voy a la palabra de Dios y recuerdo todas esas promesas que se hacen carne en mi vida, que tienen que ver con una cuestión de protección, como vos decís, pero de protección interna, de seguridad, de salvación, de saber que Dios está en mí y que no tengo que temer. Pero claro, somos seres humanos, el temor, el miedo, todas esas cosas son emociones que nos suceden. Y gracias a Dios que al conocer la palabra tenemos donde buscar esa ayuda a memoria, ese recuerdo de las cosas que Dios nos ha dado. No nos vamos a olvidar y si nos olvidamos volvemos a la palabra, porque ahí es donde entendemos la obra completa de Dios. Dios nos ha salvado para una vida eterna, pero también nos ha salvado de todas estas emociones negativas. El miedo, el temor, la ira, el enojo. Hay mucha violencia, muchas cosas que son propias de la emoción. Y yo quiero aclarar que nuestras emociones tienen que estar por debajo del poder de Dios. Tienen que estar sometidas al Señor, sometidas a Cristo. Entonces, ahí sí podemos trabajar las emociones en nuestra mente. Amén, pastora, para aquellas personas que posiblemente estén bien económicamente, tienen todas sus cosas pagas, están, bueno, viviendo una vida bastante limpia, correcta. Entonces, para algunas personas les es difícil recibir a Cristo, porque sienten que ya están viviendo en la paz que ellos entienden. Pero es la paz que sobrepasa todo entendimiento la que les falta. ¿Cómo el ser humano mentalmente tiene o existe ese bloqueo de aceptar al Dios Supremo? Hay necesidades de distinto tipo. En realidad, las personas que son muy materialistas van a querer resolver todo desde el punto de vista de lo que tienen. Algunos que son muy activistas resuelven todo desde lo que hacen. Más hago, más cerca de Dios estoy. Entonces, tengo actividades en la iglesia, tengo actividades fuera, digamos, de la iglesia, lo que tiene que ver con evangelización, con la parte social. Todo eso está bien, pero realmente el alma, lo trascendente, aquellas cosas que son propias del ser humano, siempre van a estar en un lugar de inquietud. Lo que pasa es que para llegar a ese lugar de inquietud, cuando las personas no hacen una reflexión, no tienen un pensamiento más filosófico o teológico, yo creo que el Señor les da una pruebita. Cuando nosotros oramos por las personas, por ejemplo, para que conozcan a Cristo, yo siempre digo que Dios les ponga una prueba sin dañar su vida. Porque en realidad, muchas veces necesitamos que Dios nos ponga un poco a prueba para acercarnos a Él. Generalmente, cuando nosotros estamos lejos de Dios, lo que sucede es que las pruebas nos acercan al Señor. Y ahí es donde el Espíritu Santo empieza a obrar. Algunos no necesitan la prueba, porque se acercan al Señor con libertad, saben de su necesidad trascendente. Nosotros sabemos que siempre las personas llegan a Dios por tres cosas. Esto es un secreto que te voy a decir, es un secreto que te voy a enseñar. Las personas llegan a Dios por tres tipos de necesidades. Una necesidad material, que puede ser dinero, papeles, el cuerpo, la enfermedad. Una necesidad material. Una necesidad que es de los otros. Por ejemplo, un hijo, alguien que me perjudica en el trabajo. Cosas que tienen que ver con mi relación con los otros, con otras personas. Y en tercer lugar, por una relación trascendente, donde la persona siente un vacío. Entonces, ese vacío la lleva a acercarse a Dios. Se acerca a Dios y empieza a completar eso. Entonces, cuando yo recibo en el consultorio personas, siempre pienso cuál de estas tres áreas necesita cubrir. Pero la realidad es que necesita empezar a cubrir por una, porque siempre tenemos de las tres. Lo que pasa es que hay una que sobresale. Siempre tenemos necesidades de cosas materiales, de cosas con los otros. Siempre las tenemos. El tema es que empezamos por una y llegamos al Señor por una. Y luego el Señor nos va mostrando y vamos completando todo lo demás. ¿Se entiende lo que te estoy explicando? Sí, completamente. Y me alegro porque así la audiencia tiene más herramienta para poder utilizar contra todas las cosas que le ha venido a su vida. Y hablando de eso, hay personas que posiblemente no entran en los caminos del Señor porque a lo mejor tienen, como acabas de explicar, un hijo, una persona en la familia que está sufriendo. Entonces, se pregunta, bueno, si tenemos un Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi cónyuge? ¿Por qué mis padres, familia? Entonces, la mente como que toma un giro y siente como un resentimiento, siente como algo que viene contra Dios en vez de para Dios o por Dios. En realidad somos probados en muchas cosas, a veces por Dios, pero también porque nos dejamos estar en manos del enemigo. Entonces, cuando tenemos una necesidad de alguien cercano, de alguien que sufre o una necesidad propia de sufrimiento, lo mejor es acercarse a Dios. Yo siempre hago esta imagen, a ver, es como cuando un nene se lastima o es castigado por algo, igual siempre va a ir a los brazos de su papá a llorar o de su mamá a llorar. Puede pasarle cualquier cosa, aún el reto de la madre, pero va a volver a los brazos de la madre a llorar. Entonces, digo, acercarnos a Dios es algo que está impreso en nuestro corazón y en nuestra mente, porque tenemos y somos hechos a imagen de Dios. Entonces, volvemos al molde, volvemos al fabricante. Cuando tenemos una queja de algo que compramos y no nos funciona bien, volvemos al fabricante y decimos, a ver, ¿cuál es la falla acá? Arreglame esto, señor. Y así somos nosotros también. Gloria a Dios por eso. Pastora, por ejemplo, usted tiene mucho estudio, ha tenido muchas experiencias en su caminar con lo que posea como conocimiento. ¿Cuál ha sido el mayor testimonio que a usted le ha impactado su vida? Uy, ¿tenés tiempo? Tengo muchísimos testimonios. Te voy a contar uno solo que tiene que ver con esto de los estudios y del estudio de la mente. Estaba yo haciendo una carrera, yo hice varias carreras universitarias, pero estaba en una carrera de licenciatura, como si fuese un máster o un bachelor, como suele llamarse. La realidad es que en ese momento esa era una materia muy compleja, una materia de psicología cognitiva. Y la verdad es que todos estábamos preocupados porque tenía doble carga horaria, eran muy exigentes los profesores. Y en la primer clase, la profesora titular vino a explicar qué era la psicología cognitiva y empezó a decir lo que significaba trabajar en los pensamientos de los pacientes. Y se ve que yo estuve así como escuchándola y un poco diciendo, bueno, esto ya es repetido para mí. Entonces ella me vio, la profesora me vio y me dice, ¿quiere decir algo, alumna? Y yo le dije, bueno, en realidad esto ya lo dice la Biblia antes que la psicología cognitiva. Dice, en esto pensad en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre. Porque si Dios nos aconseja que pensemos en eso, es porque eso nos va a hacer positivo y nos va a hacer bien en nuestras conductas. Y la profesora miró y dijo, miró a todos y dijo, bueno, está bien. Pasa una semana y tenemos otra clase, así muy larga, ¿no? Como cuatro horas de clase. Entonces cuando termina, se ve que me miró para ver yo qué decía. Y yo levanto la mano y digo, yo quiero decir lo que dice la Biblia con respecto a esto que usted está diciendo. Y le dije también unos pasajes bíblicos y qué sé yo. Y yo dije, la profesora se va a enojar conmigo. Y ella dice, bueno, parece que la compañera de ustedes sabe mucho de esto. Entonces, dice, durante todo el año yo le voy a dar los últimos cinco minutos de clase para que ella nos diga qué dice la Biblia en este tema, en el tema que tratemos. Y yo dije, bueno, esto es un muy buen testimonio porque la palabra habla por sí sola. La palabra es la que convence de pecado. Entonces, a pesar de que yo ya era licenciada en teología y bachiller en teología, la realidad es que tuve que estar muy atenta para durante el tiempo en que la profesora hablaba empezar a buscar ahí qué pasaje bíblico, qué ejemplo de un personaje podía dar. Y fue todo un año de testimonio en la facultad, en la universidad, donde tuve siempre la última parte de cada materia como para dar testimonio de esto. Así que, bueno, como esto, muchísimos testimonios que tienen que ver con la palabra y con el uso de la palabra en la mente. De todos los estudios fascinantes de los cuales estás compartiendo con nosotros, ¿cuál ha sido el más significante o el más profundo? Yo sé que la palabra obviamente hace la obra en nosotros, por eso estamos aquí hoy. Pero siempre hay algo dentro del conocimiento que aún explicándolo y uno entendiéndolo siempre es fascinante. Bueno, mi preparación es, en principio, yo soy administradora de empresas, estudié cuando era muy jovencita, pero después empecé estudiando teología. Yo no venía de una familia cristiana, por lo tanto, a los 18 años entré la primera vez en un seminario de 4 o 5 años para estudiar y la verdad que tenía que trabajar y llevar el dinero a mi casa igual. Entonces, yo trabajo desde muy pequeña y esto fue, por un lado, un testimonio en mi familia y por otro lado, bueno, ellos querían que yo trabajara y llevara dinero a casa. Dios me permitió hacer las dos cosas. Luego hice distintas carreras en un profesorado universitario, en consultoría, en psicología, en neurociencia. Bueno, tantos, 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 que yo no sabía por qué era este el tema que Dios quería que yo estudiara. Porque para mí, no es que a mí me guste mucho estudiar. Por eso empiezo las carreras y las termino rápido y estudio mucho, pero no me gusta perder mucho tiempo. Entonces, cuando terminé la carrera de coaching, empecé a darme cuenta de lo que Dios estaba armando en mi vida. Y es que todo mi conocimiento en la atención de personas, en escribir libros, en escribir material para las iglesias, la realidad es que me llevó a una nueva especialización que es nueva en el mundo, que se llama neuroteología. Entonces, esto une lo que es la mente y la palabra de Dios. La neuroteología investiga justamente dónde es que creemos y cómo Dios nos permite creer. Esto es importantísimo para dar a conocer la verdad de Cristo al mundo. Porque las personas no creemos con el corazón, sino que creemos al aceptar a Cristo como una decisión personal. Hay un área del cerebro que tenemos preparada por Dios para decidir. Y yo quiero entender muy bien y enseñar cómo apelar a eso para que las personas tomen una decisión de vida. Una decisión por Cristo para toda la vida. Así que lo más lindo es haber descubierto cómo Dios me llevó año tras año, carrera tras carrera, a preparar esto y a fundar un servicio de enseñanza en un instituto de psicología cristiana y neuroteología bíblica. Entonces, creo que eso es ver el plan de Dios en nuestra vida es fabuloso. Yo a veces a los pacientes les hago hacer su historia de vida para que vean cómo Dios los fue llevando. Porque nosotros creemos que decidimos de acuerdo a, no sé, a cómo está el mundo, a la profesión que más plata nos deje. Pero en realidad Dios tiene un plan y si nosotros estamos en manos de Dios, debemos saber hacia dónde el Señor nos quiere llevar. Maravilloso y estoy muy bendecida. Yo sé que nuestra audiencia también por el hecho de que Él ha traído a este programa y a este espacio para darnos mucho más cabida en que las cosas del Señor son sobrenaturales. Y que sí tenemos un plan y que sí Dios nos lleva de la mano para todos aquellos que los reciben como Señor y como Salvador. Es la clave porque le damos permiso a que Dios obre en nuestras vidas. Ahora, una preguntita muy interesante que yo no sé si la audiencia o solo yo pienso en esto. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Todos los seres humanos somos iguales por tener esa oportunidad que Dios nos da de recibirlo? Sí, todos somos iguales. Hay un área en nuestro cerebro, que es la parte prefrontal y luego frontal, que es la que nos relaciona con las personas. Pero también es la que nos permite tomar decisiones. Estamos tomando decisiones todo el tiempo. Y la decisión por Cristo es una decisión personal que se trabaja en el cerebro en red, pero tenemos que tener en cuenta que el prefrontal se va formando. No es que nacemos con el desarrollo completo, sino que pasan los años y el prefrontal se va desarrollando. Por eso muchas personas tardan en conocer a Cristo o tardan en volver al Señor, porque ese prefrontal tiene que estar formado. Esa es la decisión personal, lo que cada uno tiene. Ahora, ¿somos todos iguales? Sí, somos todos iguales en función de que nuestro cerebro está preparado para recibir a Cristo. Yo tenía un pastor hace muchos años que, como éramos chicos, nos había enseñado que todos venimos con una llamita. Acá le decimos llamita piloto a la pequeña llama que tienen los artefactos a gas. Esa llamita, cuando nosotros accionamos una perilla, se enciende completamente. Entonces, eso se hace una hornalla grande o un quemador grande para, por ejemplo, calentar un radiador o un termotanque. Y él decía que nosotros, todos los seres humanos, venimos con esa pequeña llamita de espíritu. Dice, esa pequeña llamita de espíritu es la imagen de Dios en nuestra vida, es el espíritu de Dios en nuestra vida. ¿De qué va a depender que nosotros podamos calentarnos, estar completamente llenos del espíritu? Bueno, va a necesitar una decisión, que es la decisión de girar esa perilla, apretar ese botón que dice, por favor, Señor, esta llamita piloto encienda, que encienda todo mi espíritu. Y ese es el espíritu de Dios en nuestra vida. Puede ser, como a todos, una llamita piloto o, cuando tomamos decisión por Cristo, ser llenos del espíritu. Pastora, hay una inquietud que viene a mente y es las personas especiales, personas que vienen al mundo con situaciones donde la capacidad de ellos, de su mente, pues, pasa un proceso, diría yo, por diferentes causas o diferentes efectos. ¿Estas personas también tienen la habilidad de poder recibir a Dios o la persona que cree en Dios puede hablarle a sus oídos, a su espíritu? ¿Hay algún conocimiento de esto? ¿Vos me estás hablando de personas con una discapacidad mental? Correcto, sí. Porque una discapacidad física es otra cuestión, no tiene ningún requerimiento. Por ejemplo, si una persona es hipoacúsica, es sorda, puede recibir a Cristo y entenderlo. Mismo una persona que es muda puede tomar una decisión personal por Cristo sin necesidad de hablar. Pero si vamos a lo mental, hay muchos grados de debilidad mental, vamos a decirlo así. ¿Cuánto la persona entiende? Yo solo necesitaría saberlo a través de una respuesta. Por ejemplo, si a esa persona se le habla de Cristo y esa persona no me puede responder, yo no sé si esa persona entendió o no, porque tiene una debilidad mental, un retraso mental. Ahora, ¿qué voy a hacer con esas personas? Les voy a hablar de Cristo, porque la persona es la que decide, me entere yo o no me entere yo. La relación es la relación entre la persona y Dios. Y yo no puedo confirmarlo, no lo sé. ¿Aún las personas que pasan al frente y levantan la mano y se convierten y al otro día estafan a su hermano? Bueno, evidentemente no entendieron nada, por más que sean personas normales sin ninguna discapacidad. Lo que quiero decir es que, en realidad, las personas con un retraso mental o con alguna enfermedad mental grave, les cuesta, a las personas normales, nos cuesta entender si llegaron a comprender o no el Evangelio. Pero, ¿qué pasa? Probablemente esa persona no pueda leer la palabra, no pueda entender del todo, pero como nosotros lo que estamos transfiriendo es espíritu, hay una transferencia de espíritu que la persona recibe a través del Espíritu Santo, no a través nuestro. Entonces, ¿qué somos nosotros? Solo canales de bendición para otro. Que el otro pueda escuchar de mi boca la palabra. Pero es la palabra y es el Espíritu de Dios el que hace que esa persona conozca a Cristo. Yo no dejaría de hablarle a ninguna persona, sea o no capaz, según mi mirada, de poder entender. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La explicación que estoy dando. Yo no dejaría que nadie deje de recibir el Evangelio. Porque la que dice que esa persona tiene un retardo mental, soy yo. Pero para Dios, no. Dios ve su alma, su corazón, su espíritu. Todo lo demás lo vemos los seres humanos. Bellas palabras y me conmueven muchísimo y estoy totalmente de acuerdo con usted, pastora. Bueno, me alegro. Sí. Vamos a entrar en la oración. Obviamente que a través de la oración se crea una comunión con Dios muy especial. Y cada persona en sí, ya por creación misma de Dios, obviamente, pues tiene esa comunión distintiva. Puede ser de una forma, puede ser de otra, puede ser en un tiempo del día, puede ser en otro. Pero qué lindo es la oración. Porque a través de la oración es que podemos tener nosotros respuesta de Dios. Evidencia también de que Dios sí está pendiente de lo mínimo o de lo que entendemos que es mayor en nuestras vidas. Un día voy a ser invitada para hablar de lo que hace la oración en el cerebro. Tengo un capítulo de un libro que es muy interesante ver. No solo lo que hace el poder de Dios en mí, sino lo que la oración mía hace en mí. En mi cerebro. Esto es fabuloso a nivel neuronal. Por eso hay tanto para aprender. Hay tanto para saber. Realmente Dios nos ha dado una mente maravillosa. Vamos entonces a establecer, pastora, unas certezas de diferentes programas para que usted venga, nos acompañe y pueda expresar ya de conocimiento en lo que es la teoría, pero también en el campo de lo que es la Biblia y su conocimiento. Porque a través de los años me imagino que ha vivido muchas cosas, ha conocido muchas cosas a través de las personas o experiencias propias. Yo quisiera establecer esa oportunidad para que la audiencia tenga también la capacidad de poder entender cosas que muchas veces en las congregaciones o en tiempos a solas con Dios no llegamos a esos niveles de comprensión. Será un gusto. Espero pronto también el próximo año estar en Miami. Así que ahí voy a estar y muy cerquita. Ahí voy a ocupar ese sillón que tenés vacío. Bueno, pues ya lo sabe. Ya usted lo ha hecho por claro de que va a estar con nosotros y vamos a hacerlo. Sí, me encanta. Ha sido un placer, un gusto, una alegría poder compartir con usted, pastora. Quiero darle la oportunidad también de decir algún mensaje para las personas y también cómo podemos contactarla, a dónde es que usted ejerce en estos momentos hasta que llegue aquí a la Florida, en la Florida, en el área del Doral, que vamos a ser vecinita. Muy bien. Bueno, hay varias formas de comunicarse conmigo. Yo, si ustedes quieren, van a poder poner un zócalo con mi dirección de mail y de Facebook y todo. Todas las redes sociales que hay que tener las tengo por ahí. Alguien me las maneja. Pero quiero dejar una palabra de aliento para aquellas personas que están escuchándonos, sean o no cristianas, entiendan o no el Evangelio. Les quiero decir que Dios tiene poder. Dios es poderoso en nuestras vidas. Dios es quien nos salva, quien nos sana, quien nos cubre, quien nos protege. Por favor, acérquense a Dios, acérquense a una iglesia cristiana donde puedan recibir la palabra directamente, pero también con una mano en el hombro, un abrazo. Algo que les demuestre que estamos a su servicio, a su disposición, en el nombre de Jesús. No porque seamos personas que simplemente tenemos un trabajo. Lo que tenemos es el amor de Dios en nuestras vidas y queremos compartirlo. Darles un aliento, una palabra frente a la necesidad. No importa si la necesidad es material, personal, trascendental, si hay un vacío, si hay personas cercanas que están enfermas. No interesa cuál es tu problema. Dios tiene la solución. Y nosotros podemos ayudarte a que te comuniques con Dios, a que aprendas a orar, a que entiendas las promesas de la palabra. Este es mi mensaje. Esto es lo que quiero dejar en manos de todos ustedes para que la gente se sienta que podemos ayudarles. Esto es mutuo. Nos ayudamos mutuamente. Por eso es que las personas que están en necesidad hoy reciben ese aliento de nuestra parte y de parte de Dios. Cada vez que alguien necesita, siempre tenemos un hermano cerca, alguien que nos está ayudando. Así que, bueno, los bendigo. Realmente los bendigo en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias. La verdad que ya tiene mi corazón y el corazón de la audiencia de seguro. Porque es que es una eminencia que ha enviado Dios a la tierra para dejarnos saber las maravillas y la creación de Dios. No tan solo en lo que vemos y disfrutamos, pero ¿quién somos? Somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Pero somos hechos a su imagen. Quiere decir que somos muy especiales. Gracias, pastora. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ya saben, vamos a tener la pastora aquí en vivo y en todo color. Ya ella lo testificó en el área nuestra aquí del Dolar en los estudios de OVM Radio, OVM TV. Muchísimas gracias a todos ustedes. Queremos decirles que los amamos muchísimo. Pero también que queremos escuchar de cada uno y de todos ustedes. Si tienen algún mensaje, algo que quieren conocer, algo que quieran transmitir. Para eso estamos aquí, para servirles a ustedes. Así que esperamos escuchar y conocerles a través de sus mensajes. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva de PassAway. Te invitamos a visitar la web www.passaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY o al 1-855-PASAWAY o escríbenos al correo info arroba pasaway.org. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV. Tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.